¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde la Crónica Mexicali. Vámonos directo con la información. Dos policías municipales resultaron heridos luego de un choque tras una persecución con un vehículo con reporte de robo. Los oficiales lesionados son Julio César Rosales Lomelí y Juan Carlos Herrera Hernán, ambos de la sección de tránsito. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal regresaban de realizar el operativo Mexicali Seguro, cuando detectaron un vehículo circulando a toda velocidad sobre la calle Zaragoza y calle L. Así lo informó Carlos Lozoya Pérez, comandante de la zona urbana de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A raíz de los hechos, la unidad 1.257 resultó dañada y el presunto responsable de robo, de nombre Jorge Antonio, de 35 años, fue trasladado al Hospital General en calidad de detenido, mientras que los oficiales fueron trasladados a la Clínica 30 del IMSS para su valoración médica. Al momento informaron que únicamente presentaron lesiones leves fuera de gravedad. Durante el choque, un poste de luz resultó con algunos daños, por lo que la Comisión Federal de Electricidad se hizo cargo para evitar alguna afectación en la colonia, así como un hidrante que fue retirado por el Departamento de Bomberos para que este no fuera robado. Comentarios despectivos en redes sociales la pusieron en el Centro de Atención a nivel mundial y nacional. Sin embargo, la atleta de 22 años de edad no se mete en polémicas y emite su punto de vista. Pues de los comentarios en sí no puedes aprender nada. Obviamente, no son críticas que te ayuden a crecer ni nada. Entonces, pues lo que hay que hacer es ignorarlas, no ponerles atención y es lo que siempre he hecho y la verdad no... Pues es lo que te puedo decir al respecto. Acto seguido, se toma un respiro y confiesa que nunca olvidará la sensación que tuvo cuando sintió el apoyo de gente de México y de otras partes del mundo. Movilización de elementos de seguridad se tuvo la tarde de ayer debido al aviso de migrantes privados de su libertad en el interior de un domicilio en la colonia de San Gabriel, según datos dados por las autoridades. Los hechos iniciaron pasada la medianoche cuando estos sujetos llegaron a un local sobre la avenida Salvador Díaz Mirón a esconderse en los baños, pidiendo apoyo de unidades de seguridad pública. Reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado informaron que al arribar observaron que las personas se encontraban indocumentadas en la región, por lo que pidieron apoyo de unidades de la Policía Ministerial del Estado. Elementos adscritos a la unidad de secuestros fueron los que vieron que uno de los sujetos se encontraba lesionado, solamente pudiendo identificarlo bajo el nombre de Juan Antonio Pérez Topete, de 38 años. Hasta el momento no se pueden tener datos sobre lo ocurrido, ya que de urgencia fue llevado al Hospital General, el cual fue custodiado por elementos de seguridad. Se indicó que el hogar en donde vieron se encontraba sobre las calles Padre Eusebio Quino y Orduño Jiménez, a donde arribaron elementos a asegurar el inmueble, buscando indicios de reporte dado. Hasta aquí las noticias, para más información ingresen a lacrónica.com. Mi nombre es Elario Partida, nos vemos mañana.